En medio de tanta soledad donde el hombre camina sin control en medio de injusticias y maldad tú cuidas a tu pueblo con amor tú eres el Dios de Abraham que eras, que eres y serás reconozco tus promesas fieles son y las guardo dentro de mi corazón porque soy el remanente fiel en medio de injusticias y maldad cuida de tu pueblo mi señor y cúbrelo en tu manto de piedad porque soy el remanente fiel que te espera mi señor con ansiedad cuida de tu pueblo mi señor y prepáranos que pronto llegarás y te dije te ruego mi señor Dios de los cielos invisible que de escombros restauras al caído lo restauras y lo llenas de tu amor Neemías oró por este pueblo el remanente está sobre la tierra cubra todo hombre de este mundo y bendice cada siervo y cada sierva porque soy el remanente fiel que te espera mi señor con ansiedad cuida de tu pueblo mi señor y cúbrelo en tu manto de piedad porque soy el remanente fiel que te espera mi señor con ansiedad cuida de tu pueblo mi señor y cúbrelo en tu manto de piedad porque soy el remanente fiel que te espera mi señor con ansiedad cuida de tu pueblo mi señor y prepáranos que pronto llegarás porque soy el remanente fiel y en tu mamá el remanente fiel y en tu mamá y en tu mamá si es tu locura y en tu mamá por eso Gracias.